Estamos aquí con un video de Minecraft de los otros de la manga 0.12 y bueno, me acaban de dar los objetos pero solo me dieron la hacha bueno, nos vamos a ir por acá a ver que nos encontramos vamos a saltar a ver, aquí debe haber un color uy a ver a ver, no hay no encuentro ningún cofre a ver, a ver uy aquí ya tal vez, tal vez, tal vez cofre, aquí cofre tal vez, esto, esto, botas de hierro a ver a ver pero bueno, mejor dejar el video hasta acá me despido con él, que no sé si es verdadero o no pero bueno gracias por abrir el video un poco corto, pero pero bueno solo estaba grabando porque la barra, pero decidí subirlo nos vemos hasta la próxima y adiós gracias por ver gracias 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 gracias